Buenas tardes señores, bueno les comento, esto es Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Trabajé tres años en esta empresa, como empleada, poniéndome la camiseta, siendo una excelente asesora y que recibí nada. Renuncié mamada, aburrida de los abusos, gente pagando lotería que no vende, pagando cosas, descuadres, sin ninguna justificación pero pagando, porque el lema es, si se equivocó, si se le fue mal, paguen. No dan solución de nada, se aprovechan de las empleadas, nos ponen por debajo, el cliente siempre es primero, claro, sí, pero a costillas de nosotras, las que trabajamos, las que salimos sin un peso de liquidación, me robaron plata de mi liquidación, me robaron plata de mis cesantías y salía de verles, me amenazaron que me van a reportar en centrales de riesgo y ahora yo pregunto, a mí me van a reportar en centrales de riesgo, yo pagué y a mí quién me paga lo que me deben, yo quiero saber quién acá me va a pagar lo que a mí me deben, por ley, porque me lo robaron de mi bolsillo, así de sencillo, porque se dañó el datáfono, porque se le quedó la lotería, a mí quién me responde, yo ante qué entidad denuncio o reporto, a mí me amenazaron por mi Facebook, por mi Messenger, por mi Hotmail, por mi WhatsApp, a mi casa notificaciones que me iban a reportar en data crédito y yo a quién le reporto lo que esta maldita empresa me debía a mí, a quién se la reporto, supuestamente pase un derecho de petición, no, es que a mí la plata me la sacaron de mi bolsillo, tres años entregados para ni mierda, para salirles a deber, vendiendo, esforzándome, poniéndome la camiseta para salirles a deber, entonces si no hay solución y si mi platica se perdió, que se pierda, pero bien perdida.